COIN suma 22 nuevos contagios desde ayer. En la última semana se han confirmado 78 infectados y 194 en la quincena. El número de fallecidos se mantiene en 27. La tasa de incidencia está con estos datos en 855,6 y el Distrito Sanitario del Guadalhorce suma 184 casos en las últimas 24 horas. Los detectados en 7 días son 563 y 1.312 en dos semanas. Los fallecimientos se mantienen en 185. La incidencia del virus por 100.000 habitantes está hoy en 839,4.